El partido revolucionario moderno, la primera fuerza política de San Cristóbal en el país, respetar sus estatutos y comprometerse con el pueblo de San Cristóbal a que en el año 2007 con un pecado se comprometen a trabajar con él. Si no lo hacen, que Dios y el partido lo ven. Y si no lo hacen, que Dios y el partido lo ven. Estamos atentados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.